Una teología puritana, de Joel Becke. Capítulo 43. Predicación puritana. Parte 2. Robert Seabase dijo una vez, La predicación es el carro que lleva a Cristo por todo el mundo. En el último capítulo examinamos las características de la predicación puritana en su primacía, poder y claridad. En este capítulo veremos el programa y la pasión de los puritanos por la predicación. Veamos ahora el programa de la predicación. El amor de los puritanos por la predicación les permitió enfocarse en establecer un programa impresionante para la reforma integral de la iglesia. Básicamente, los puritanos utilizaron un enfoque de cinco partes para influir en las personas y promover la reforma pastoral a través de la predicación. Predicándose a sí mismo Primero, fue reformar la predicación a sí mismo. Siendo grandes creyentes en la predicación, los puritanos predicaban a menudo. Obtuvieron acceso a los púlpitos de diversas maneras y utilizaron todas las oportunidades posibles para predicar, tanto en sábado como durante la semana. Las nominaciones para vivir en iglesias parroquiales estaban a menudo en manos de los patrocinadores, por lo que, donde el obispo era tolerante, el patrocinador tenía simpatías puritanas y, probablemente, se invitaría a un ministro puritano a convertirse en el pastor oficial. Otros encontraron parroquias en las que no se vieron obligados a cumplir con todos los requisitos de la iglesia de Inglaterra para que su conciencia les permitiera continuar con la predicación y el ministerio. Otros puritanos predicaron en aldeas lejos de casa o en casas privadas, graneros y lugares apartados. No era raro que los ministros puritanos predicaran cinco veces a la semana. Además de ser doctrinal, la predicación puritana era conocida por ser bíblica. El predicador puritano encontró su mensaje en la palabra de Dios. El ministro fiel, como Cristo, es uno que predica sólo la palabra de Dios, dijo el puritano Edward Dering. John Owen estuvo de acuerdo y dijo, El primer y principal deber de un pastor es alimentar al rebaño mediante la predicación diligente de la palabra. Miller McClure observó que, para los puritanos, el sermón no está simplemente relacionado con la Escritura. Existe literalmente dentro de la palabra de Dios. El texto no está en el sermón, pero el sermón está en el texto. En resumen, escuchar un sermón es estar en la Biblia. Aliméntate de la palabra, y eso hace regocijarnos en ella, dijo el predicador puritano John Cotton a su congregación. El prefacio de la Biblia de Ginebra contiene consejos similares, diciendo que la Biblia es La luz en nuestros caminos, la llave del reino de los cielos, nuestro consuelo en la aflicción, nuestro escudo y espada contra Satanás, la escuela de toda sabiduría, el recipiente donde contemplamos el rostro de Dios, el testimonio de su favor y el único alimento de nuestras almas. No es de extrañar, entonces, que una página típica de un sermón puritano contenga de cinco a diez citas bíblicas y una docena de referencias a textos. Los predicadores puritanos estaban familiarizados con sus Biblias. Memorizaron cientos, si no miles de textos. Ellos sabían qué citar de las Escrituras para cualquier preocupación. La familiaridad prolongada y personal con la aplicación de las Escrituras fue un elemento clave de la composición ministerial puritana. Escribe Sinclair Ferguson. Reflexionaron sobre las riquezas de la verdad revelada de la manera en que un gemólogo examina pacientemente las muchas caras de un diamante. Los puritanos utilizaron las Escrituras sabiamente y trajeron textos citados sobre la doctrina o el caso de conciencia en cuestión. Además, la predicación puritana era casi siempre experimental y práctica. La predicación puritana explicó cómo un cristiano experimenta la verdad bíblica en la vida diaria. El término experimental proviene de la palabra latina experimentum, un nombre que se deriva del verbo para probar o poner a prueba. El mismo verbo también puede significar encontrar o saber por experiencia. Y así da lugar a la palabra experientia, que significa ensayo, experimento y el conocimiento adquirido por el experimento. Juan Calvino utilizó indistintivamente experiencial y experimental, ya que ambas palabras, desde la perspectiva de la predicación bíblica, indican la necesidad de examinar o probar el conocimiento experimentado mediante la piedra de toque de las Escrituras. Isaías capítulo 8, verso 20 La predicación experimental enfatiza la necesidad de conocer por experiencia las verdades de la palabra de Dios. La predicación experimental busca explicar en términos de la verdad bíblica cómo deben ir las cosas y cómo van en la vida cristiana. Su objetivo es aplicar la verdad divina a toda la experiencia del creyente en su caminar con Dios, así como su relación con la familia, la iglesia y el mundo que lo rodea. Podemos aprender mucho de los puritanos sobre este tipo de predicación. Los puritanos dijeron que cualquier predicación en la que Cristo no tenga preeminencia no es una predicación experiencial válida. Según Thomas Arams, Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizada, tipificada, prefigurada, exhibida, demostrada, que se encuentra en cada hoja, casi en cada línea, siendo las Escrituras sólo como tal, envolviendo bandas del niño Jesús. Piense en Cristo como la sustancia, la médula, alma y alcance de todas las Escrituras, dijo Isaac Ambrose. En el contexto de Cristo, la predicación puritana estuvo marcada por una aplicación discriminatoria de la verdad a la experiencia. La predicación discriminatoria define la diferencia entre lo no cristiano y lo cristiano. La predicación discriminatoria pronuncia la ira de Dios y la condena eterna sobre los incrédulos e impenitentes. Del mismo modo, ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los que abrazan a Jesucristo como Salvador y Señor por medio de la fe verdadera. Mateo 7, 22 al 27. Primera de Corintios 1, 30. Capítulo 2, verso 2. Los puritanos conocían el engaño del corazón humano. En consecuencia, los predicadores puritanos se esforzaron por identificar las marcas de gracia que distinguen a la iglesia del mundo, a los verdaderos creyentes y aquellos que simplemente profesan ser creyentes, y a salvar la fe genuina de la fe falsa. Thomas Shepard, en Las diez vírgenes, Matthew Mead, en El descubrimiento casi cristiano, Jonathan Edwards, en Los afectos religiosos y otros puritanos, escribieron decenas de obras para diferenciar a los impostores de los verdaderos creyentes. Ese tipo de predicación discriminatoria es escasa hoy, incluso en las iglesias evangélicas conservadoras. El conocimiento principal de la verdad de las Escrituras suele ser un sustituto de la experiencia del corazón o, al inversa, la experiencia del corazón sustituye el conocimiento de la cabeza. La predicación experimental requiere tanto conocimiento de la cabeza como experiencia del corazón. Su objetivo, según John Murray, es la piedad inteligente. Los puritanos enseñaron que cuando la palabra de Dios se predica experimentalmente, el Espíritu Santo la usa para transformar individuos y naciones. Tal predicación transforma porque se conecta con la experiencia vital de los hijos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Explica claramente las marcas de la gracia salvadora en el creyente. Mateo 5, del 13 al 12. Gálatas 5, del 22 al 23. Proclama el alto llamamiento de los creyentes como siervos de Dios en el mundo. Mateo 5, del 13 al 16. Y muestra el destino eterno de los creyentes y no creyentes. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 9. Los ejemplos del poder transformador de la predicación experiencial puritana abundan en los escritos y diarios autobiográficos puritanos. El capitán John Spellman nos proporciona un ejemplo típico diciendo lo siguiente, y cito. Una vez, en una condición carnal, como era yo, menosprecié a los ministros de Cristo, especialmente a sus prolongados predicadores, y no pude soportar que nadie predicara por mucho tiempo, pero al final fui atrapado por uno. Él estaba predicando en Hebreos 8, 8 al 10, sobre el nuevo pacto hecho en Cristo, que se aplicó a mi propio hogar y me tocó el corazón. Conferencias. Otra forma que tomó la predicación puritana fue dar una conferencia. Aunque ese término tenía un significado diferente en ese momento del que tiene hoy, en los días de los puritanos, una parroquia típica de la iglesia tenía un vicario y uno o dos curas, es decir, pastor y pastores asistentes. Los profesores puritanos no tenían deberes parroquiales. Su llamamiento exclusivo era predicar y enseñar. Por lo general, fueron contratados por partidarios privados acaudalados por un consejo municipal o por los Inns of Kurt, las escuelas de derecho de Londres, para trabajar en una iglesia o grupo de iglesias puritanas que contaba con el apoyo del rector vicario, y esto para satisfacer el apetito espiritual de la gente. Formalmente, las conferencias académicas eran complementarias al ministerio, pero en realidad ofrecían la predicación en momentos distintos a los reservados para los servicios de libros de oración de la iglesia de Inglaterra. De este modo, eludieron las reglas de conformidad. Los profesores a menudo estaban protegidos por nobles como el conde de Leicester, así como por la autoridad y la influencia que tenían. William Hallord describe esto de la siguiente forma, y cito, El conferencista no era por regla general, aunque podría ser designado o aprobado por el patrón de la parroquia, ni gozaba de los ingresos de los diezmos concedidos al titular tradicional. Fue seleccionado para predicar a la congregación o algún miembro o grupo de miembros, o por algún adepto adinerado, cualquiera de los cuales podría asumir los gastos de su apoyo. Sus ministraciones pueden ser buscadas por personas de muchas parroquias al alrededor. Su deber era dar una conferencia sobre la Biblia, es decir, predicar, los domingos, en otros momentos que no sean los de los servicios habituales, y, en la mayoría de los casos, también los días de semana. Se suponía que tenía que ser licenciado por el obispo u otra autoridad apropiada en iglesia, a quien le era responsable, bajo el dolor de ser silenciado. Cierro cita. Paul Sieber, una autoridad en conferencias puritanas, escribe lo siguiente. No todos los profesores fueron puritanos, ni todos los profesores puritanos. Pero no puede haber duda de que la clase fue esencialmente una institución puritana, que el ímpetu detrás de esto fue puritano en la motivación, y que estaba compuesto predominantemente por predicadores puritanos. Las conferencias se hicieron cada vez más populares a lo largo del primer siglo del puritanismo, 1560 a 1662. Surgieron en todas partes de Inglaterra, en ciudades y pueblos, así como en Cambridge y Oxford, y, por supuesto, en Londres, donde se mantuvieron más de 100 conferencias durante las primeras tres décadas del siglo XVII. Muchos de los mejores puritanos sirvieron como profesores como William Ames, Paul Baines, Thomas Cadwright, Lawrence Chatterton, John Dott, John Fjord, Richard Greenman, Arthur Hildersham, William Perkins, John Preston y Richard Siebes. En la década de 1640, muchos profesores se convirtieron en líderes del Parlamento Largo, que convocó a la Asamblea de Westminster. Luego, también, Marshall M. Knappen dice que los capellanes privados de la nobleza también eran, a menudo, profesores disfrazados, desde que la capilla familiar fue abierta al vecindario cuando se predicaba el sermón semanal. Con el transcurso del tiempo, muchas de estas conferencias se convirtieron en dotadas, a la manera de los puestos pastorales anteriores a ella. Estos clérigos independientes, como los llama Christopher Hill, brindaron conferencias que fueron, como dice Peter Lewis, una especie de abuelo de nuestro estudio bíblico moderno, un servicio de predicación de gran envergadura y profundidad. Generalmente, asistían pastores y miembros de congregaciones vecinas puritanas. Las conferencias solían ser de naturaleza expositiva o doctrinal, y a menudo se imprimían más tarde como comentarios o tratados. La mayoría de los puritanos preferían los sermones del conferencista a sus sermones de su pastor local. Los profesores puritanos robaron sus corazones y afectos. Por lo general, las personas iban fielmente a la iglesia para sentarse a través de un sermón matutino, en vez de un sermón seco de un ministro de la iglesia de Inglaterra. Luego, en la tarde, iban para escuchar a un profesor desarrollar poderosamente las escrituras de manera doctrinal, experimental y práctica. Tan populares fueron las conferencistas que Sieber concluye lo siguiente. En los baluartes puritanos, el control de las conferencias dio a los laicos un poder eclesiástico que rivaliza con el de la corona y los obispos anglicanos. Profetizar Una tercera forma de predicación puritana fueron las profecías, también llamadas ejercicios piadosos. Las profecías eran una especie de conferencia bíblica o una forma de educación continua para los ministros. Aunque las formas variaban en diferentes localidades, las profecías se llevaban a cabo en iglesias ubicadas en lugares centrales donde tres a seis ministros predicaban sobre el mismo texto, pasando de los más jóvenes a los más antiguos. El último predicador resumiría los hallazgos y enfatizaría los usos prácticos de las doctrinas que fueron expuestas. Un moderador principal dirigía una sesión apreciando los sermones. En estas secciones de Hierro que afila hierro, los ministros podrían perfeccionar sus habilidades exegéticas y de predicación. Desde principios de la década de 1570 en adelante, el público fue invitado a algunos de estos seminarios de predicación, ya que ellos también tenían una pasión por la predicación sana. Sin embargo, no todos los ministros estaban a favor de esta práctica. Francis Bacon más tarde escribió lo siguiente. Sé que las profecías fueron objeto de grandes abusos y ahora serían más abusadas, porque aumenta el calor de las contiendas. Pero digo que la única razón del abuso fue que se convirtió en un auditorio popular y no era únicamente una conferencia privada de ministros. El público, a veces, hasta unos pocos cientos, se sentó en la parte posterior de una conferencia, generalmente con la Biblia de Ginebra abierta, en sus bancas, buscando cada texto citado por los ministros. Después, a menudo, podían hacer preguntas que los ministros responderían. Sin embargo, a veces, se los excluía de las sesiones de crítica para no intimidar a los ministros cuyos sermones estaban siendo censurados. El sustento bíblico para las profecías era 1 Corintios 14, 29 y 31, que dice, Dejen que los profetas hablen dos o tres, y que el otro juzgue, para que todos puedan aprender y todos puedan ser consolados. Estas profecías, que comenzaron en la década de 1520 en Zurich, fueron importadas por los primeros puritanos en la década de 1550, utilizadas ampliamente en el Christ College por Lawrence Chatterton, y pronto proliferó en varios condados de Inglaterra. Surgieron de la necesidad de que los ministros puritanos mejoraran su predicación, aunque a veces fueron iniciados por obispos que sentían la necesidad de remediar la predicación ignorante. Las profecías alcanzaron su punto máximo a mediados de la década de 1570, en 1577, contra el consejo del arzobispo Grindel. En esto, ella solo fue parcialmente exitosa. Algunas profecías continuaron durante el reinado del rey Jaime I, en particular donde los obispos las toleraban. Libros de sermones Cuarto, la predicación puritana se incrementó en gran medida por la impresión y publicación de sermones. Los puritanos imprimieron numerosos sermones en forma de libros, que se convirtieron en un importante medio de gracia y comunicación. En la década de 1560, se publicaron nueve volúmenes de sermones puritanos. En la década de 1570, 79 volúmenes. En la década de 1580, 113 volúmenes. Y en la década de 1590, 140 volúmenes. Eiffy Hare escribe lo siguiente. La impresión de sermones constituyó un negocio bastante grande en la Inglaterra isabelina. Se ha estimado que más del 40% de todas las publicaciones publicadas en ese momento eran de naturaleza religiosa o filosófica. Y es evidente que los sermones representan una gran parte de esas publicaciones religiosas. Como J.I. Packer ha dicho, los escritores puritanos eran populares porque eran educadores de la mente, expositores de la conciencia, médicos del alma, defensores de la verdad y hombres del espíritu. Una serie de libros de sermones puritanos eran decenas de ediciones en inglés y algunos libros se tradujeron a varios idiomas europeos. En el siglo XVII, más de 700 volúmenes puritanos se tradujeron e imprimieron solo en el idioma holandés. Recientemente, hemos comenzado a devolver el favor al traducir algunos de los grandes clásicos holandeses de la Reforma Adicional, un periodo en los Países Bajos que es paralelo al puritanismo inglés. Los libros de sermones puritanos fueron leídos con frecuencia de forma amplia y Dios los usó para muchas conversiones y el crecimiento en gracia de miles de creyentes. Hoy en día, como sabe cualquier vendedor de libros de anticuarios, los antiguos tomos puritanos tienden a ser muy desgastados con el uso excesivo, mientras que no es raro encontrar volúmenes anglicanos en perfectas condiciones por su falta de uso. Más del 90% de los libros puritanos se presentaron por primera vez como sermones. Lo mismo ocurre con los 700 volúmenes puritanos que se han reimpreso en los últimos 50 años, desde el resurgimiento de la literatura puritana que comenzó a fines de los años 50. Entrenamiento ministerial Finalmente, el programa puritano para la predicación tomó la forma de entrenamiento ministerial, que promovió la buena predicación. Los puritanos exigieron un clero entrenado en la universidad. Para lograr esto, los puritanos fueron educados en universidades como Cambridge. Joseph Paipa escribe lo siguiente. En Cambridge, Christ College abrió el camino con una larga lista de becarios y tutores puritanos, liderados por Lawrence Chatterton. San Juan y la Trinidad también produjeron muchos con convicciones puritanas. En los primeros días de Elizabeth, estas universidades produjeron un verdadero quien es quien de los divinos puritanos. Más tarde, en el reinado de Elizabeth, los puritanos establecieron dos universidades propias en Cambridge. En 1854, Walter Midmay fundó Emanuel con Lawrence Chatterton como su primer maestro y en 1596 la condesa de Sussex estableció Seine Sussex. Cierro cita. Debido a la influencia de Chatterton y Perkins, el Emanuel College finalmente superó al Christ College en los primeros años del siglo XVII como el semillero del puritanismo. Oxford también entrenó a numerosos predicadores puritanos. Paul Sieber reconoce que, de los numerosos profesores londinenses de mentalidad puritana, el 59% recibió capacitación en Cambridge y el 56% en Oxford, varios de ellos formados en parte en ambas universidades. El Trinity College de Dublin también capacitó a numerosos predicadores puritanos y la fundación de Harvard College en Nueva Inglaterra, 1636, seis años después de la llegada de los puritanos, muestra su temor de dejar un ministerio analfabeto a las iglesias, cuando los ministros actuales se encuentran en el polvo. Todas estas universidades, junto con la influencia de compañeros tutores y compañeros de estudios, fueron una fuerza poderosa para moldear a los jóvenes con convicciones puritanas firmes sobre la predicación. En armonía con las convicciones puritanas de que la predicación ungida por el Espíritu se capta mejor cuando se enseña, las iglesias locales a menudo están llenas de excelentes predicadores puritanos, como William Perkins, Richard Sips y Lawrence Chatterton, quienes también tuvieron una profunda influencia en los estudiantes ministeriales. Cuando Chatterton renunció a su cátedra en San Clemente, 40 ministros le pidieron que continuara, alegando que a él le debían su conversión. A menudo hubo una reacción en cadena de influencia, sobre todo el uso de la predicación de Richard Sips en la conversión de John Cotton, cuya predicación a su vez se usó para la conversión de John Preston. Pasión por la predicación El extenso programa puritano para predicar fue impulsado por una pasión interna creada por el Espíritu de Dios. El amor de los puritanos por la predicación fue apasionado de varias maneras. Los puritanos amaron el Evangelio de Cristo. Les encantaba proclamar todo el Evangelio, que incluía, como Packer ha señalado, diagnosticar la situación del hombre y la cuestión del pecado, haciendo hincapié en el objetivo de la gracia y la suficiencia de Cristo en su humillación y exaltación, y ofreciendo gracia junto con proclamar las exigencias del arrepentimiento y la fe evangélica. La predicación puritana, entonces, se refiere principalmente a cómo los ministros puritanos proclamaron la palabra de Dios con respecto a la salvación de los pecadores en el Señor Jesucristo. Esa salvación es otorgada por la gracia recibida por la fe y que refleja la gloria de Dios. Para los puritanos, la predicación presenta a Cristo para que, por el poder del Espíritu, la gente venga a Dios a través de Él. Después de todo, la conversión inicial es sólo el comienzo de la transformación personal y la conformidad con Cristo, dijeron ellos. Por lo tanto, su predicación presenta a Cristo para que el creyente pueda creer en Él y servirle como Señor en la comunión de su iglesia y en la extensión de su reino en el mundo. La predicación puritana implica declarar la redención al enfocarse en la obra salvadora de las tres personas de la Trinidad, mientras, simultáneamente, llama a los pecadores a una vida de fe y compromiso, y advierte que el Evangelio condenará para siempre a aquellos que persisten en la incredulidad y la impenitencia. Thomas Manton lo expresó de esta manera, y cito, La Suma del Evangelio es la siguiente, Todos los que, mediante el verdadero arrepentimiento y la fe, abandonan la carne, el mundo y el diablo, y se entregan a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como su Creador, Redentor y Santificador, encontrarán a Dios como Padre, tomándolos por sus hijos reconciliados, y por el amor de Cristo, perdonando sus pecados, y por su Espíritu, dándoles su gracia. Y si perseveran en este curso, finalmente los glorificará y les otorgará felicidad eterna, pero condenará a los incrédulos, impenitentes e impíos al castigo eterno. Cierro cita. Los puritanos amaban especialmente predicar a Cristo, bíblica, doctrinal y tipológicamente. La predicación es el carro que transporta a Cristo por todo el mundo. Escribió Richard Sepps. John Flavor dijo lo siguiente, La excelencia de un sermón reside en los descubrimientos más claros y las aplicaciones más vívidas de Jesucristo. Richard Baxter agregó lo siguiente, Si podemos enseñar Cristo a nuestro pueblo, enseñémosle a todos. Y Thomas Brooks concluyó lo siguiente, Los dispensadores del Evangelio son amigos del novio y deben hablar solamente del novio Cristo, y no de sí mismos. En obras como Thomas Taylor, Christ Revelet, Thomas Goodwin, Christ Our Emeritus, Alexander Gross, La felicidad de disfrutar y hacer un uso veloz de Cristo, Isaac Ambrose, Looking to Jesus, El Cristo, de Ralph Robinson, o Philip Henry, Todo en Cristo, de John Brown, El Camino, la Verdad y la Vida, El Ministerio Glorioso de la Persona de Cristo, de John Owen, y el Cristo Crucificado, de James Durham, los puritanos predicaron a Cristo a todo hombre, le ofrecieron como profeta, sacerdote y rey, no separaron sus beneficios de su persona, ni lo ofrecieron como salvador del pecado, mientras ignoraban sus afirmaciones como Señor. Predicar a Cristo con gracia fue la tarea más esencial del predicador puritano. Perkins concluyó su magistral tratado sobre homilética diciendo lo siguiente, La suma de la suma, predicar un Cristo y para Cristo, a la alabanza de Cristo. Cierro cita, Cristo crucificado debe ser el tema de la predicación del Evangelio, dijo Robert Wright. Robert Bolton estuvo de acuerdo y dijo, Jesucristo se ofrece con mayor libertad y, sin excepción, a cualquier persona cada sábado, cada sermón. Los predicadores puritanos presentaron repetidamente a Cristo en su capacidad, voluntad de salvar y preciosidad, como el único redentor de los pecadores perdidos. Lo hicieron con articulación teológica, grandeza divina y pasión humana. Los puritanos amaron el trabajo de predicación. Dios sabe, preferiría predicar por nada más que nada, escribió Philip Henry. También algunos ministros de la Puritan en La predicación para la predicación pasaron largas horas estudiando detenidamente el significado del texto de las Escrituras dentro de su contexto. Eran predicadores expositivos y didácticos. Casi siempre predicaban directamente a través de los pasajes. Luego también amaron el acto de predicar, no por su propio bien, sino porque creían que Dios usa la predicación para salvar a aquellos que deben creer. En consecuencia, la mayoría de los predicadores puritanos también hablaban con considerable pasión, particularmente cuando predicaban sobre Cristo. Junto a Cristo tengo un gozo, predicar a Cristo mi Señor, escribió Samuel Rutherford. Dado que los ministros puritanos creían que la predicación es el principal medio de conversión y de construcción de creyentes en su fe, o como lo dijo Perkins, reunir la iglesia y cumplir el número de los elegidos, esta labor era digna de la pérdida de sus vidas o clases magisteriales que a menudo temían, y eso lo hacían por una buena razón. Fue una tragedia no solo para ellos cuando pasaba esto, sino también para la congregación a la que servían. Cuando Richard Rogers recibió la noticia de que fue suspendido de su cátedra, se sintió abrumado por una profunda pesadez y lamentó que el vacío de un ministerio de predicación llevara a la dispersión de su pueblo, la pérdida de la comunión piadosa y el endurecimiento de los que no son salvos en sus formas de pecado. No es de extrañar, entonces, que muchos puritanos como John Bunyan dijeran que preferirían ir a la cárcel antes que abandonar la predicación. Cuando le dijeron que podía salir de la cárcel si accedía a dejar de predicar, Bunyan respondió que si lo liberaban, predicaría al día siguiente. Para los puritanos como Bunyan, la predicación era su vida. Era de suma importancia para su propia alma. A los predicadores puritanos les encantaba predicarse a sí mismo ante todo. Despreciaban el frío profesionalismo. Los mejores sermones, dijeron, son aquellos que el predicador predica primero a su propio corazón. Ningún hombre predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Dijo John Owen, prediqué lo que sentí, lo que de forma inteligente o dolorosamente sentí, escribió Bunyan. De hecho, he sido como uno enviado a ellos de entre los muertos. Yo mismo me encadené para predicarles encadenados, y llevé ese fuego en mi propia conciencia, aquel que luego los persuadí a que tuvieran cuidado. Richard Baxter lo expresó de esta manera. «Practiquen primero ustedes mismos antes de predicar a la gente y con mayor celo. Oh Señor, salva a tu iglesia de los pastores mundanos que estudian y aprenden el arte del cristianismo y el ministerio, pero nunca tienen la naturaleza cristiana divina ni el principio vital que debe diferenciarlos y hacen sus servicios muertos». En ocasiones, según enseñó Baxter, esto significará predicar contra uno mismo, contra los pecados del propio corazón, como la hipocresía, el orgullo, la mundanalidad y la pereza. Será necesario agitar la propia alma a través de la preparación de sermones mediativos y de oración. Jonathan Edwards señaló lo siguiente. Salgo a predicar con dos proposiciones en mente. Primero, cada persona debe dar su vida a Cristo. Segundo, si alguien más da la vida o no, yo le daré la mía. Los puritanos amaban a la gente. Finalmente, los puritanos amaron a las personas a quienes predicaron y buscaron implacablemente su conversión y edificación. John Owen escribió lo siguiente. Un sermón no se hace con un ojo en el sermón, sino con ambos ojos en la gente y todo el corazón en Dios. Los ministros rara vez son honrados con éxito, a menos que estén continuamente apuntando a la conversión de los pecadores. Los predicadores puritanos entendieron que el ministro con grandes dones de predicación que no pudiera amar a su pueblo fallaría miserablemente en su llamamiento. Sabían que fallar en el amor es fallar en todo. Dijeron que un ministro debe esforzarse por predicar y pastorear a su pueblo con tanto amor que refleje el amor del Padre como se muestra en la recepción del hijo pródigo del Padre y su respuesta a su hermano mayor. Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Aquí hay dos ejemplos. El primero es el amoroso consejo pastoral de Thomas Manton para aquellos que están atrapados en esclavitud espiritual. Manton sugirió cuatro maneras de ayudar a los débiles en la fe a llamar a Dios como su Padre y llegar a una mayor libertad en Cristo. Uno, deben rechazar cuando no pueden presentar una solicitud. Si no puede decir Padre, dijo Manton, debe declarar su condición sin Padre utilizando textos como Oseas 14.3 En ti el Padre no tiene piedad. Número dos, deben poseer a Dios de manera humilde. Como el hijo pródigo, pueden venir al Padre confesando su indignidad o como Pablo, venir como el principal de los pecadores, dijo Manton. Puede venir a Dios como su Padre creador, si no pueden venir a Él como su Padre salvador. Número tres, deben llamarlo Padre en el deseo. Si no puede llamarlo Padre directamente, hágalo con el deseo, dijo Manton. Oremos a nosotros mismos en esta relación y gimamos después de ella, para que podamos tener un sentido más claro de que Dios es nuestro Padre en Cristo. Número cuatro, estos débiles deben hacer uso de Cristo. Si no puedes venir a Dios como tu Padre, ven a Él como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Efesios capítulo 3, verso 14 Que significa mucho en el cielo, dijo Manton. Deja que Cristo te lleve a la presencia de Dios. Llévalo contigo en tus brazos. Diríjase a Dios en el nombre de Cristo para que todo lo que pidas en su nombre le sea dado. Un segundo ejemplo es que el pastor puritano apasionadamente a los no salvos entre su pueblo. A menudo, Él decía algo como esto. Tengo buenas noticias para ti. Tengo un Salvador para ti. Tengo perdón de los pecados para ofrecerte. Dios ama tanto a los pecadores que te está haciendo la tremenda oferta de la vida eterna y Dios te ruega ahora que la recibas. No tiene deseos en tu muerte. Él no quiere que perezcas, sino que vivas. El predicador puritano se esforzó por ser como un mensajero de amor, por ser absolutamente fiel a ese Dios que extiende sus manos a una persona despreciada y desobediente. Y clamaba por un amor inconmensurable, diciendo Vuélvete, vuélvete de tus malos caminos, porque morirás. Ezequiel 33, 11 Thomas Brooks lo resumió de esta manera. Los ministros deben hablar a la gente como si vivieran en el corazón mismo de la gente, como si les hubieran dicho todas sus necesidades y todos sus caminos, todos sus pecados y todas sus dudas. Cuando los ministros aman a su gente y aman ver la gracia de Dios obrando en ellos, pueden estar de acuerdo con el dicho de Thomas Manton que decía La vida del oyente es la mejor recomendación del predicador. ¿Cuán profundamente falta el amor en muchos ministerios hoy? ¿Cuánta falta la gente siente, incluso cuando no siempre puede identificarlo? Ama a tu gente, aconsejan los puritanos. Arrepiéntete de tu falta de ello. Preséntate contra el Señor y pídele al Espíritu Santo que te llene con ese amor. Paxter escribió, Todo el curso de nuestro ministerio debe llevarse a cabo con un tierno amor a nuestra gente. Cuando la gente ve que, sinceramente los amas, oirán cualquier cosa y soportarán cualquier cosa y te seguirán más fácilmente. Conclusión Se necesita un renacimiento del amor puritano. La predicación puritana está transformando. Brian Edge dice que los predicadores puritanos elevan nuestra mirada hacia la grandeza y la alegría de Dios, abren nuestros ojos a la belleza de Cristo, pinchan nuestras conciencias con el exhortamiento acerca de nuestro pecado, rompen y deleitan al alma con el poder y la gloria de la gracia, sondean las profundidades del alma con una profunda comprensión bíblica, práctica y psicológica, sostienen y fortalecen el alma a través del sufrimiento al exponer la doctrina de la soberanía de Dios. Ellos ponen nuestras miras y enfocan nuestros afectos en realidades eternas. Los predicadores puritanos nos ayudan a moldear nuestras vidas por medio de las Escrituras, nos animan a orar sin cesar y nos enseñan a meditar. Ellos reprenden nuestro orgullo y nos impulsan a confiar en el Espíritu. Nos ayudan a vivir con un ojo en la gloria y el otro en la tierra. Abren nuestros ojos a la belleza de la alabanza con Dios y con los demás. Nos muestran cómo practicar la piedad genuina, cómo predicar experiencialmente, cómo mantener el equilibrio bíblico en nuestras vidas y, sobre todo, cómo encontrar nuestro todo en Cristo para que, como peregrinos, podamos vivir en Él. Necesitamos a los puritanos, como dice Packer, para enseñarnos cómo integrar nuestra fe en nuestra vida diaria, para mejorar la calidad de nuestra experiencia religiosa, para pasar a la acción efectiva, para promover un sentido más profundo del valor humano, para esforzarnos más por el ideal de la renovación de la iglesia y, especialmente, para movernos a abrazar su doble deseo de glorificar a Dios y magnificar a Cristo. Los puritanos también pueden hacernos mejores predicadores. Al igual que John Piper, podemos aprender de Jonathan Edwards y de casi todos los puritanos para saturar a los oyentes con las Escrituras, iluminar sus mentes, despertar sus sagrados afectos, emplear analogías e imágenes, usar amenazas y advertencias, pedir una respuesta, investigar las obras del corazón, que se rindan al Espíritu Santo en oración, que sean quebrantados y se vuelvan tiernos e intensos hacia el amor de Dios. Debemos prestar atención a la llamada de Martin Lloyd-Jones que dice, asegurémonos de que esa simple predicación práctica que comenzó en los puritanos no se pierde entre nosotros. Los ministros puritanos y sus sermones no eran perfectos. A veces, algunos de ellos adoptaron un tono legalista. Algunos de sus sermones están llenos de doctrina que uno olvida el texto que se está exponiendo. A veces, sus usos parecen no tener fin. A veces, se enfocan tanto en el individuo que estos pierden de vista el cuerpo corporativo de Cristo. Pero preguntémonos seriamente, ¿estamos nosotros como los puritanos sedientos de glorificar al Dios trino? ¿Están nuestros sermones y nosotros pulsando con la verdad bíblica y el fuego bíblico? Vamos a desafiarnos unos a otros. ¿Quién de nosotros vivirá piadosamente en Cristo Jesús como los puritanos? ¿Quién irá más allá de estudiar sus escritos, discutir sus ideas, recordar sus logros y reprender sus fracasos? ¿Quién practicará el grado de obediencia a la palabra de Dios por la cual lucharon? ¿Quién amará la predicación como lo hicieron ellos? No basta con leer los puritanos. Necesitamos la piedad auténtica, bíblica e inteligente de los puritanos en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros sermones y nuestras iglesias. Dios los bendiga, amados hermanos. Hemos culminado con el capítulo 41 y el capítulo 42 del libro Una teología puritana en la sección La predicación puritana. ¿Qué les parece si culminamos este estudio con una oración? Oramos. Amado Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana. Gracias por tu gracia, Señor, que nos sostiene. Que a pesar, Señor, de nuestra falencia y nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel y nos llamas a un arrepentimiento genuino. Nos llamas a una comunión constante contigo. Gracias, Señor, porque aún no nos has consumido por nuestros pecados. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y aún, Señor, nos diste este ministerio de la reconciliación. Un ministerio, Señor, que es mucho más grande que cualquier cargo terrenal aquí en este mundo. Un ministerio tan honroso, tan magnífico. Nunca lo merecimos, pero tú nos lo diste por gracia. Ayúdanos a vivir aquello que predicamos. Ayúdanos a que el amor que nosotros predicamos se conviertan en hechos en nuestra vida. Ayúdanos a ordenar nuestras casas para poder ordenar tu iglesia. Ayúdanos a tener la autoridad como para exigir santidad a la iglesia mientras nosotros la practicamos. Ayúdanos, Señor. Y te pido perdón, Señor, por las veces en las cuales he sido irresponsable en cuanto a mi ministerio. Te pido perdón por las veces, Señor, que he predicado pero no he practicado. Te pido perdón, Señor, por las veces en las cuales, Padre Celestial, he tenido el ministerio en poco. Te pido perdón, Señor, Padre Celestial, por no guardar el testimonio que requiere un ministro santo de Dios aún en lo oculto de mi vida. Perdóname, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa. Tu palabra dice en 1 Juan 1, 9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos y santificarnos de toda maldad. Asimismo, tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo intercede por nosotros y que es nuestro abogado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela y nos anima a seguir adelante en esta carrera puesto los ojos en Cristo. Te pido que bendigas a cada ministro, Señor, que ha escuchado esta serie de enseñanza. Te pido, Señor, que bendigas a cada siervo, a cada sierva deseoso de aplicar estas verdades en su ministerio. Padre Celestial, encienda un fuego en su interior para que pueda predicar en el poder de tu Espíritu Santo y muchos de aquellos elegidos tuyos puedan venir a casa. Gracias, Padre Celestial, te doy. Todo esto te lo pido en los méritos de Cristo y en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarme hasta este momento en este canal Grasa Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este canal y hacen que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes y personas alrededor del mundo puedan conocer el Evangelio de Cristo. Para ayudas y colaboraciones, comunicarse al correo andresmillonuno arroba gmail punto com. La información antes dada estará en la descripción de este video. Sin más que decir, mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Grasa Incomparable TV. Un fuerte abrazo desde el lugar donde me oyen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.